...tumbado, echándome un cigarrito de la risa, ¿vale? Y me llaman los dos que han actuado antes y me dicen ¡Oye, vente para el bahía, que Ana tiene un hueco que tienes que rellenar! Y digo, ¡Ven corriendo! Y he llegado aquí y resulta que, no menos sorpresivamente, el hueco que había que rellenar era este. Y encima llego aquí y me dice, Ana, dice Como estamos en el descanso, tiene una gran responsabilidad. Digo, sí, no te preocupes, me he traído condones de sabor. Dice, no, 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 tienes que volver a calentar al público. Digo, hombre, pues si han salido, mejor les pones dos astuzas o unos sedujillos. Dice, no lo han entendido bien, digo, ya, pero si me lo explicas seguro. Dice, tienes que colocar al público. Digo, ¿que tengo qué? Digo, oye, ¿no podían venir colocados en su casa? Es que a mí me lo visa antes de venir, me traigo un putazumiro que traigo yo para fiestas, ¿vale? Pero es que con lo que yo llevo en el bolsillo, mejor si eso me coloco yo. ¿Vale? Y me dice, bueno, tú haz lo que quieras, pero sal y que se descojonen. Recuerda, tiene una gran responsabilidad. Digo, eso, sí, sal y que se descojonen. Sí, traigo yo el cuerpo como para quitarme ropa. Además que os vais a gastar una panza en sí, pero vosotros y yo. Yo creo que os habéis rido de mí. Y vosotros, por el trauma, vos traigo la primera impresión. Porque yo desnudo impresiono. Y hasta fotocopio. ¿Vale? Que por algo me llaman el bolso. ¿Vale? Y además con la responsabilidad esa me lo he estado pensando y voy a hacer lo mismo que Rafón. La voy a delegar en otro, ¿vale? Y si eso yo mejor os cuento algo, lo que a mí me parezca. Pues, ¿os importa que deje aquí el cacharro? No hay ningún problema, ¿no? Bien, cuidado, se estoy vigilando. Como veo una mano moderna contra, volveremos. Bueno, ¿y de qué os hablo yo hoy? Pues, sí, hijos míos. Bien, os voy a hablar de costumbre. Hombre, de costumbre, eso es. Voy a hablaros de costumbre. Como no me traía nada preparado, ¿vale? Pues digo, fuera. Bien. En toda la familia hay costumbre, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como tradiciones familiares. Por ejemplo, sanas familiares. Los Kennedy. Los Kennedy tienen la costumbre de meterse en política y de morir asesinado por ello. También está en la sala de los Jackson, que tienen la costumbre familiar de cantar y cambiar de color. Por fin lo has conseguido, Michael. Ya eres blanco del todo. Bien. Aquí en España tenemos a los Iglesias, que tienen la costumbre de cambiar también y de que parecen siempre más jóvenes los padres que los hijos. Bien, sí. Y luego están los Borbones. Vamos a ver. Que nadie se me sorbidiente porque mientras últimamente tienen la costumbre de representar la marca España. Yo me lo creo. Además que ver a Burdangarín, que anda representando a Mango. Bueno, pues en mi casa, mis hermanos y yo, tenemos la antiquísima costumbre de reunirnos en torno al fuego. Bien, no lo habéis entendido. Yo lo explico mejor. Vamos a ver. Reunirnos en torno al fuego. Hay que mantener la llama de la tradición encendida y en mi casa la llama estaba casi siempre trabajando. Que la cosa ya no venía desde niño porque ¿sabéis el juego este de piedra, papel o tijera? Pues en mi casa era Y venga piedra. Y venga piedra. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que un día uno de mis hermanos dijo a que no hay huevo de saber quién más quién de los tres fuma más porros. Digo, vamos a yo. Estamos en ello trabajando todavía. Desde entonces y desde aquellos días se nos conoce como a los tres más porreros. Y a mi madre como... Vamos, mi madre es una santa que vive en la más completa de las ignorancias. Sí, sí. Sí, seguro. Cuando éramos pequeños que íbamos al colegio y antes de salir de casa nos ponía mi madre en la puerta y decía A ver, ¿eh? A ver. Tened cuidado, ¿eh? Tened cuidado. Porque igual a la salida hay un señor que regala caramelos que tienen droga. Sí. Y una mierda. Que me tiré con el jefe buscando al individuo ese psicólogo. Pero si me acuerdo cuando me pilló mi primera china de esto que me llama... Bueno, porque ya sabéis todos hemos sido niños, ¿no? ¿Tú también? No sé, me está mirando raro. Digo... Eh, pues según... Cuando eres niño según te llama tu madre tú ya sabes lo ligera o lenta que te va a caer la hostia, ¿vale? A mí cuando mi madre me llamaba por el nombre completo pues yo me ponía una bocaína en los cachetes. En los cuatro. Total, una tarde me llama... ¡Nanana, nana, nana, nana! Yo soy el bueno, no penséis que voy a decir mi nombre completo. Si yo le digo esa mentira tan gorda que le decimos siempre los niños a la madre que ¡Voooy! Total, que me dedico conveniente para la conferencia y le digo a mi madre, le digo, aquí estoy para servir a Dios y a usted, madre. Y dice... A largo una mano y me dice, ¿qué es esto? Yo que veo una piedra de chocolate y me dice... Digo, en una tarde de imaginación propia de la adolescencia le digo... Nada. Os juro que no la vi venir. No viven una objetada por ningún lado. Pero todavía me vibra la cara. Y le digo... ¿Y eso? ¿Por qué me pegas con el anillo? Y me dice... ¿Qué anillo ni qué anilla? Si yo en la mano no tengo nada. Y bueno, pues tú, nada me ha dejado una marca que pone todo. 24 minutos. Y mi madre... A ver, repito. ¿Eh? Repito. Dice... ¿Qué es esto? Y yo ya digo... Guau, va a tratar de tirar de imaginación cuánto daño ha hecho la tele. Y le pregunto al cerebro, ¿a ti se te ocurre algo? Y dice... A mí no me digas nada que ya está en la adolescencia. Si eso dirige talos genitales. Digo, ¿a qué? Dice, a la polla. Digo, ah, vale, hablamos. No, 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 no. Total que le pregunto a la polla y me dice, a mí o me frota o... Total que le tuve que decir... ¿Qué le voy a decir? Eso que nunca ninguno de vosotros le ha dicho a una madre. No que... Que, mamá, mira, que no, que no te equivoques, que eso no es mío. Que es del Jonathan que se lo estoy guardando. Me dio un bofetón que llegaran mis dientes a la pared antes que yo. Y le digo, y le digo, dime la verdad, mamá, ¿tú tienes algo con el dentista que me quieres llevar de vez en cuando? Y dice, ¿qué dentista? ¿Y qué dentista? ¿Eh? Y entonces el bofetón ¿para qué me lo ha dado? Dice eso, a ver si te ordeno un poquito la neurona y te organiza mejor porque acabo de hablar con la madre del Jonathan y él te está guardando lo mismo. Claro. Al final, al final le dije la verdad. ¡Gracias!